Hola, soy Fernando Montanares, actor, gestor cultural y mediador artístico y hoy vengo como parte del programa de apreciación de la música nacional a hablarles sobre la música. El día de hoy me toca presentar a Engel Valtra, una destacada músico, compositora e intérprete ariqueña, quien se fue a estudiar licenciatura en música a Bolivia y luego regresa a Arica para poder presentar su arte. Engel Valtra es destacada como una de las voces femeninas más importantes de la última década en la ciudad de Arica y ella con su disco, con su primera producción musical, Superflua, llega a presentarse en distintos escenarios. En el año 2019 lanza su segunda producción llamada Advertida, con el que tenía incluso un video musical. Engel Valtra es conocida en toda esta ciudad precisamente porque empezó su carrera musicalizando obras de teatro en el Centro Cultural del Tren y también con la compañía La Rueca. A lo largo de su trabajo Engel ha hecho producciones musicales que hablan sobre temas de importancia personal, que se vinculan con el patrimonio y con el paisaje de Arica y Parinacota y de esa manera ha encontrado un espacio muy particular para desarrollar su voz artística. La música de Engel es una mezcla perfecta entre lo íntimo, el ritmo latinoamericano y también sobre lo que Arica puede ofrecer. Estamos aquí con Engel. Hola Engel, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias Fernando. Engel, tengo esta pregunta para ti. Me gustaría saber cuando empiezas a componer una canción, ¿cómo es el proceso para que esto suceda? Bueno, lo primero que hago es algo súper fácil, que es primero inspirarme en una temática, por ejemplo, en ver la noticia de alguna cosa que ocurrió, algo fuerte que a mí me provoque algo. Ahí yo voy hacia mi instrumento, que es la guitarra, y me siento tranquilamente en un momento en que yo tenga espacio, silencio, tranquilidad y comienzo a componer ya pensando en la temática, con el instrumento en mano y con un celular al lado para yo grabar las ideas, que sería lo ideal siempre estar grabando todo lo que uno hace, para luego poder tomarte esas ideas. A veces no hago música inspirada en mi vida, a veces la hago inspirada en la vida de otros o en situaciones también de otros, cosas de ecologismo o cosas sociales, o cosas que le pasan a las personas, a todo, a todo tipo de edad. Y abarco temáticas que hablan de lo social, de las personas, de lo que sentimos, de nuestros sentimientos y cómo nos comportamos, ¿cierto?, frente a los sentimientos que estamos manifestando. ¿Por qué tomas particularmente estas temáticas dentro de las canciones que compones? Bueno, porque me siento identificada, porque el amor, el odio, la ira, el descuido hacia otra persona o hacia algún tipo de relación humana, a mí me importa mucho como ser humano y siento que me siento identificada también con lo que le pasa al resto, más que con lo que me pasa a mí. Y bueno, también encuentro interesante esa visión de que uno no siempre es la víctima. A veces uno también termina siendo el victimario, a raíz de todos estos sentimientos que tenemos como seres humanos. Entonces eso a mí me interesa mucho. ¿Cuál crees tú que es la proyección de tu música a posterior? Bueno, la proyección de mi música va hacia un camino súper claro, a un objetivo súper concreto que es el estar conectándome con la gente a través de mi música. Yo creo que la conexión entre ellos también que genere mi música y la conexión de la gente conmigo y al revés, ¿cierto? Algo impagable, a un tesoro tremendo, más que cualquier otra cosa, es eso, la conexión con la gente. Seguirá haciaunos y liberará. Llegó a la mierda. No hay más o menos. Síndolo a él. Salud, síndolo a él. Salud, síndolo. Navega draftingado. Seguí mirando hacia arriba Me callé, vi que en tu mitad Callando la boca ante su grandeza Solo cara me tocó y nadie me enseñó Por lo que es real, es mi propia realidad Solo ver, lo que yo quiero ver Y no desmerecer mi poder Déjame ver, hoy mi alma quiere hablar Por lo que es real Cielo, mi amor Y esta fe en mi pata olvidar Lo que no fuera real Descubrí que habitaba en mí Y mi corazón se tuvo que rearmar Solo cara me tocó y nadie me enseñó Todo lo que es real, es mi propia realidad Solo ver, lo que yo quiero ver Y no desmerecer mis impulsos de mujer Hoy mi alma quiere hablar Y no desmerecer mis impulsos de mujer Y no desmerecer mis impulsos de mujer Yo no, yo no, yo no, yo no quiero ver Y es que un suble momento Entiendo Solo ver, lo que yo quiero ver Solo ver, lo que yo quiero ver Y no desmerecer mis impulsos de mujer Solo ver, lo que yo quiero ver Y no desmerecer mis impulsos de mujer Gracias por ver el video.